¡Suscríbete! En una cuenta regresiva, vamos a conocer la banca Para Alexis Bravo, qué linda jugada, se metió la área ¡Ah! La tenía que reventar el hombre del conjunto de Aurora No le quedaba otra De ahí de vuelta, lindo Bravo metiendo el balón para el Chelo Gómez No la pudo frenar La revienta en el fondo para salir León Estábamos que saben con la pelota, atención Viene Abdón, lindo pase para el centro, viene para Neumann ¡Ah! Y León ¿Escuchaste alguna vez decir que se la sacaron del buche? Imagínate eso Pero falta mucho y lo quiere ganar Viene con Abdón y tiene con qué le deseamos La revienta León en el fondo Sacando ese balón, le va a quedar al conjunto Pero ese hombre, como recién lo vimos, llegar al arco enfrente Ahí está 43% tenencia de la pelota para Aurora Sacando en el frente con el pantel de Aurora con León Precisamente ahí es el León enfrente al cuadro de Aurora Mira, viene el pantel de León Levantó la banderola casi por inercia, tenemos que decir Cuando, uff, León estaba por perder esa pelota Y donde presionas a José Se ha ido cayendo y ha entrado a lo que habitualmente Ha mostrado en el último tiempo también a Aurora Y por qué está en esa situación Hilda, la jugada fue mal sancionada o bien cobrada Y nosotros les dijimos lo que ustedes comentan Que fue clara posición fuera de juego Cuidado Pancho que le peguen, ¿eh? Porque sabe que lincha Bueno, conmigo no hay problema Norberto vive en Cochabamba También expuso bastante su estado físico para ver cómo marcaba el primero Vendrá con Newman Se va a decir que insistió bastante el plantel de Santa Aurora de Cochabamba El cuadro Cochabamba vino seriamente comprometido con el descanso El pase es corto allí para allá La más atrás la pelota para León León que la juega a largo sobre territorio contrario Buscándolo a quién Pieso Vallecillo Y esto puede ser bueno y puede ser mortal Señora, señor Alcanzó a rechazar un hombre a media Saucedo que recuperaba Atrás en el fondo Ahora para Rivero Rivero que buscaba el arco Demasiada distancia Esquierda ahora para la defensa De la cuesta De la cuesta que mete el pelotazo largo Buscándolo a Pinedo Bien León en el cierre Ahora a la carga Rivero Rivero que la jugaba por el medio Rechazó la defensa León primero Y es la salida De la cuadro de Aurora Ahí está Pinedo La ha tocado hacia atrás El borbullón de defensores y atacantes Para que finalmente León rechace Sigue atacando Sigue con la cuesta que levanta Zona derecha Golpe de cabeza Ahí está para parar el cine Está habilitado Chocaba contra un defensor Que era León No hay nada Trabajo extraordinario de León en el fondo Quiere revisar tu La marca de Santos Amador La juega hacia atrás Se le escapaba de la cuesta El rechazo de León Impecable trabajo de León Más allá Muy buen trabajo Muy buen trabajo De los centrales La tenía Loras La entrega más atrás Ahora Para que la tenga La domine León Ha sido un verdadero León Allá atrás en el fondo La pelota es de Rodríguez Ahora Por derecha Pinedo por el medio De larga distancia Y ahí queda la pelota rebotando Y se metía Pinedo Y si se metía Iba a ser mortal En salida Qué horror en salida Los horrores en la salida Son pecados capitales Dice Hay falta Bien Bien quitado por León Perfecto Gran trabajo De León Perfecto León Gran trabajo 57% Aquí en Sucre Está ganando el local Universitario 1 Aurora 0 En un partido Que en el segundo tiempo Ha sido Bastante parejo Atención Que tira el conjunto Y San José La chance Para el segundo Le digo Si termina bien la jugada Bien el centro Para Neumann León Santos Amador Era León Con la patita Para sacar 4 minutos Señoras y señores Antiguo prepago El Catelte Pop Por 649 bolivianos Con un mes gratis De música ilimitada 50 bolivianos de crédito Y 500 megas Para navegar Sumate la esmortización Total Elota que viene Atención para el conjunto De San José Intentaba llevarse a la Vargas En su primera incursión En el campo de juego Toxura Aurora y el conjunto De Bolívar Se vienen Nadie por regla Que existía La media vuelta Señoras y señores Empujaron al hombre Si no hay falta de penal O sea si no Se cobraba la penal Aquí Caleb Cardoso Son los que Acompe al técnico Del plantel de Aurora Sacando desde el fondo El plantel Con Chambino La transmisión Pelota que pertenece Al plantel de Bolívar La tiene León En el fondo Es difícil de contener Que es Díaz Cuando arranca Si el esférico Le pertenece Al cuadro de Aurora Atención Va la firma Tocando el esférico Se mueve En el fondo del área Era Rudy Pelota que le pertenece Al plantel de Aurora León Hay tiro libre Para el plantel de Aurora Otro de los hombres Que desde su llegada Hizo que Aurora Mejore muchísimo Muchísimo su rendimiento Ese es lo que vemos en pantalla León Javier León No fue grave la falta No Subió Lo marca León Viene William Para Rascayta Rascayta está Para William Iba a devolver Y cruza bien Era entre líneas Era entre líneas Porque tocó y fue a buscar Tocó y fue a buscar William Ferreira Y se demoró Lo suficiente Para que León León El León De la defensa Se quede con la pelota Vamos a Aurora Que tenemos que ganar Que esta noche Tenemos que ganar Y como cae la noche Viene el centro Quiñones se le va Parecía que lo superaba ¿No? Sí Uy no puedo crecer No, no, no Se lo salió del área Gol Gol De la Aurora De la Aurora De qué manera Liga 37 minutos A ver Vamos a ver esto Vamos a ver esto Porque si es falta La pelota Y si sancionó la falta El juez La pelota nunca salió del área Y eso es lo que está reclamando Hubo falta Y está en movimiento Y León No salió del área La pelota No salió del área La pelota Cobró falta La pregunta es esa Cobró falta El juez Ahí a ver Cobró la falta Cobró la falta La pelota no sale del área No sale del área O sea imposible Quiero saber Pancho Por favor pregúntame 38 que cobró Para tomar lo mismo Si cobró Porque si O sea Si cobró Si Quiñones la puso en el piso Quiere decir que el árbitro cobró falta Si no Por eso que Gascar Gorta Se lo quería devorar al árbitro O sea Y dice vale el gol Gamarra No se habla más No se habla más Ahí está entonces Confirmado El hecho El hecho De que Don Alejandro Justamente a eso me refería yo Cuando decía que tiene muchos baches Dos a uno y dos a cero El centro que viene a la olla Sacaron los hombres del plantel León Para Lorgio Va Lorgio Mira lo que hizo Lorgio está en el área Tiro el centro León De Potosí Vamos al solcito Hoy Del estadio Félix Caprile De la ciudad de Cochabamba No solo eso Sino que No ha ganado En los dos anteriores Empató en el inicio Frente Al muy buen equipo De Javier Vega Pelota detenida Justo en el anillo central Se juega de inmediato Largo Sobre zona izquierda Vamos a ver Si Alcarubá Va a llegar Allí Sí señor El señor Sassu Camisa y Corbata Como debe ser Y a la fiesta Se va de saco y corbata Pero yo no he visto a nadie Era una fiesta de busco Cristaldo Mira donde anda Cristaldo Ahora descendiendo Y luego pasa al ataque Ahí Buscaba al faro Ese es el hombre Que permite Marcos Parada Parada tiene la pelota La juega larga Ahí está Para tenerla al faro Le quitaban al faro El equipo atibrado Sector de tres cuartos de cancha El pájaro Que se la entrega al faro Al faro con la pelota Una finta La marca allí Para no dejarlo Porque si lo soltaba León Ya le cuento Venía el tercero Dos pases Se acortó Ahora el resultado Está dos Para Va a venir la orden del juez Ahora sí Balón a ras de piso Se le escapaba al guardameta El rechazo a media Y finalmente Ahí para arreglar Todo León Increíble Se reponga después De ese golpe Severo Que sufrido De parte de Víctor Gómez León Que levanta la pelota Ganando el cuadro local El último campeón Stronger 2 Aurora 1 En el Félix Cabrile Ahí está León León Que saca La pelota larga Sobre el territorio contrario Para la marra Y Escobar Que prefiere levantarla El rechazo a la delta Hacia adelante Además es más alto Por eso ganó Pero no quiere decir Que haya falta Mire si es gol Si termina en gol No quiere decir No quiere decir ¡Gracias! ¡Gracias! ...unos de los tantos juveniles que se promocionaron y Marcelo Carvalho... ...de Wilkerman y Aurora, en este caso Aurora es el local para efectos de recaudación, o sea, se va a llevar una buena cantidad de dinero a sus arcas... ...que jugues por vos, es verdad, es como fue a plantear el partido de tú a tú, de igual a igual, ante el tricampeón en su casa, demostrando que cuando vos sos jugador de fútbol te preparás para jugar... ...hemos visto a lo largo de esta historia larga del fútbol, de jugar con pie cambiado y de repente saldría... ...el 4 de febrero del 2013 se impuso por una goleada, Wilkerman se alzó con la victoria de 6 a 0... ...lo que la tiene, devolución para Vargas, para ti, para mí, es tuya, mía, balón en el área, el rechazo de León queda picando allá... ...el rebotar y el balón... ...correcto, muchas gracias, ahí está, veamos en qué momento pudo haberse leccionado... ...ahí parece que cae más... ...pero quién tiene más necesidad... ...Andaveri ahí en el borbollón de defensores y atacante, León que sale ganando, que la juega a largo... ...ahí va a pasar Díaz... ...cambio de guardia, diríamos así, en el equipo del pueblo, el técnico Sassu va a la banquilla... ...con Roberto Pavicini... ...como la metió allí, va a venir el centro, León que fallaba... ...pelota para Quero, va a llegar Quero, sí, la juega hacia atrás, León otra vez para rechazar... ...la pelota que está todo ahí picando... ...viene la pelota a las alturas, un hombre que va rechazando, queda picando allí, se metía Andaveri y cae... ...el guerrero del área, pero ¿sabes qué? no es el guerrero del área, ¿no? es el guerrero de toda la cancha... ...Cochabamba, no solo eso, sino que no ha ganado en los dos anteriores... ...empató en el inicio frente al muy buen equipo de Javier Vega, universitario... ...cayó, vencido, así señores, señores Sassu... ...camisa y corbata, como debe ser, ¿no? ...de la fiesta se va de saco y corbata, pero yo no he visto a nadie, era una fiesta de buce... ...aparece el conjunto de San José, viene para Newman, va el tanque, señores y señores... ...va el paraguayo, va a llegar Polina, final para tirar el centro... ...rechazaba, le quedó muy corto, la salida será del plantel de Aurora... ...lo hace en el fondo, el conjunto de Sassu... ...tocando bien, se complicaba, a la marca siempre Newman, con falta... ...eso dice el juez, lo reflienta la asistente también, habrá salida en el fondo para el plantel de Aurora... ...necesitado de la victoria el conjunto Cochabino... ...el balón le protege al plantel de San José... ...para Alexis Bravo, qué linda jugada, se metió la área... ...la tenía que reventar el hombre del conjunto de Aurora, no le quedaba Bravo... ...de ahí de vuelta, alín... ...no la pudo frenar, la revienta en el fondo para Sassu... ...los que saben, con la pelota, atención... ...viene Don Mindo, pase para el centro, viene para Newman... ...y León, ¿escuchaste alguna vez decir que se la sacaron del buche? Imagínate, es así... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.